Querida Legión del Ganso, bienvenidos a un video más en Jeffarlandia. Primero que nada, discúlpenme que este video no tiene cámara. Fue una semana en la que estaba pasándola mal. Y pues decidí streamear sin cámara, pero ya estoy bastante bien. Estoy muy bien y este jueves a las 6 de la tarde estaré en el podcast de los 7, en el que está Gibel, Yari y otros integrantes. Y luego voy a jugar con el equipo Fionn, un juego survival de zombies. Va a ser por Twitch y seguramente voy a estar regalando códigos de Steam de 5 dólares, así que los espero por allá. Ahora sí, comenzamos con este video, que está buenísimo. ¡Bótalo, weón! ¡Nadie se exista! ¡Ay, no! Este es un pendejo, weón. ¡Sigue agarrándolo, sigue agarrándolo! ¡Sigue agarrándolo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Yo le pregunto a Rocco, Rocco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya cachaste o todavía no? Me dice, acá estoy jugando la beta de Tekken 8. Ah, todavía no cachaste. Oye, estoy practicando y estoy descubriendo que tengo un talento natural para este juego. Miguel, un abrazo, Miguel, hermano. Gracias por eso, 5.000 bitazos. Imagínate que te manden 5.000 bits y le mandes un abrazo, weón. Puta, yo me aso, weón. Pero, ¿qué voy a hacer si él vive en Estados Unidos? Rocco, hermano, me haces un favor y te vas a la casa de Miguel a dar una buena chupada. Oye, Kainatsuki. Ah, Rocco, tienes que ir a chuparse la de Kainatsuki también. Por un demonio. ¡A la mierda! Amigo, te van a extraer las amigdalas a punta de vergasos. A la boca de Rocco le dicen gimnasio porque todo lo que entra sale bien mamado. Alguien ahí que... Uy, ¿qué es esto, weón? ¿Gané? ¿Gané, weón? ¿Gané, gané? ¿Cómo se juega esto? ¿Qué? No. No, no. No, no. ¡A, as, 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 as! ¡Súplex! Puta madre, no. ¡Adiós! ¡Adiós! Te había hecho la suplex, weón. ¡Ajajajaja! ¡Vamos! ¡Más! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Quién quiere, quién quiere, quién quiere? ¡Me voy a gachar, me voy a gachar! ¿Qué haces este idiota, weón? ¡Te pateé, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí, weón! ¡Oye! ¡Oye, Jeff, parla! ¡Toma! ¡Ahí me fue, me fue! ¡Ahí me toca a mí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Uy! ¡Le rompí la espalda! ¡Le rompí la espalda! ¡Le rompiste la jalea, weón! ¡Tú también, que la mierda! ¡Es chocla! ¡Ah! 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 Espérate. ¡Este! ¡Ganela! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Gané el Jeff Adulox, eh! ¡Gané, weón! ¡Chensio! ¡Ah! ¡Qué juego de mierda, weón! ¿Qué es esto? ¡Qué juego de mierda, weón! ¡Qué juego de mierda, weón! ¡Qué juego de mierda, weón! ¡Como te puntea, weón! ¡Ahí voy, weón! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¡Ahí lo contó! ¡No puede ser, weón! ¡No puede ser, rojo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No puede ser nada, no puede ser nada! ¡No puede ser nada, no puede ser nada! ¡Llévalo, llévalo! ¡Suéltame, mierda! ¡Pero tú suéltame, weón! ¡Ya, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya, dale, dale! ¡Sube, sube! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero tú! ¡Es que sos un imbécil, weón! ¡Eso! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Watch out, watch out, watch out! ¡Suéltame, ey! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Pero llévalo, puta! ¡¿Qué me llevas a mí, tarajjop? ¡Lo maté, lo maté! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Farre, far! ¡Llévalo, ya, ya! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Este es un pendejo! ¡No puede ser! ¡Golazo, huevón! La cagaste porque es punto para nosotros, huevón. Creo que sí. Es que estás anotándonos para nosotros. ¡Pateala, vi! ¡Golazo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Te entiendo, huevón! Si yo estoy metiéndome mirada y no me cuenta. No, hace rato... Algo pasó, algo pasó. ¡No contó, huevón! Pero suéltame, huevón. Es la pelota, ¿no, huevón? ¡Suéltame, está tiro! ¡Suéltame, está tiro! El basquetbolista más arrecho, huevón. ¡No, no! ¡Ya, voy, 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 voy! ¡Aaah! ¡Aaah, mi culo! ¡Ay, le rompí! Me la clavó tan fuerte que me rompió el cuello, huevón. ¡Suelta, concha, tu paja! ¡Sorato, loco! ¡Qué suki idiota, huevón! ¡Ay, no! ¡No se pudo! ¡Ya! ¡Váganse a la mierda! ¡Aaah! ¡Suéltame, suéltame! ¡Muere! ¡Ay, caja! ¡Ahí va, ahí viene! ¡Ey! ¡Hala, madre! ¡Qué tal, qué huevón! ¡Váganse a la mierda! ¡Hala, mierda! ¿Qué tal las patadas que tiene este huevón? ¡Vete, cacho, vete, cacho, vete, cacho! ¡No! ¡Patea! ¡Patea! ¡No! ¡Toma! ¡Ay, me morí, wey! ¡Me morí, wey! ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Va! ¡Mira la habilidad que tengo! ¡Pff! ¡Me morí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, roco! ¡No! ¡Suéltalo, súbelo, 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 súbelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, eso, eso! ¡Hay que hacerlo volar! ¡No! ¡Ay, qué hijo de perra! ¿Qué pasó? ¿No te lo contó? ¡No, es que no llegó, no llegó! ¡No pasó! ¿Cómo que no? ¡Va, va, va, va! ¡Ja, roco! ¡Es tuyo! ¡A ti no te sale, cállate! ¡Gol, gol, gol! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oye, qué es! ¡Goloso! ¡No seas pendejo! ¡Bótalo, wey! ¡Nada vez exista! ¡Ay, no! ¡No lo tengo! ¡Este es un pendejo, wey! ¡Siga agarrándolo, siga agarrándolo! ¡Siga agarrándolo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ahí voy! ¡Me estoy distrayendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Gadicón, eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mapa tiene el juego! ¡Mapa tiene el juego! ¡Mapa tiene el juego! ¡No hay conejo negro! ¡Ves! ¡Eso es racista! Buenas noches como están. Gracias por invitarme, pues. ¡Puta que queda! ¡Es porque soy negro! ¡Eso es racista! ¡Casino quería! ¡Casino quería! ¡Eso es que acabó, ¿no? ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá es el negro, weón! ¡Ah! Automáticamente me puso este color, weón. ¡Ah! 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 ¡Aaay! Morí, weón. ¡Ah, papá! ¡Suelta! ¡Es muy grande! ¡Sii! ¡Bien, chiquito! ¡Cinco! ¡Jajajaja! ¡Y soy de rosa! ¡Toma mierda! ¡Váyase la mierda! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Amarillo! ¡No! ¡Que soy el morado, amigo! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Rosado cae! ¡Rosado cae! ¡Rosado cae! ¡Cáete, rosado! ¡Me caí! ¡Rosado no quiere morir! ¡Bien! ¡No! ¡Me saqué la mierda, puta! ¡No! ¡No! ¡Amarillo es miércoles! ¡Ah! ¡Te agarre! ¡Suplex! ¡No! ¡Salió la mierda de mierda! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡No! 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 ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Cómo me morí! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡No! 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 ¡E! ¡No! 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 ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Gira, huevón! ¡Puta, me morí solo! ¡No! ¡A la verga! ¡Me caí en la piedra! ¡Concha tu madre en la piedra! ¡No! ¡Vámonos en la piedra! ¡Mi cuello! ¡Suplex! ¡Suplex, morado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Amarillo! ¡Suplex! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué imbéciles! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, hijo de puta! ¡Váyanse a la mierda! ¡Se cayó muerto! ¡Váyanse! ¡Ey, qué mentira! ¡Suplex! ¡Suplex! ¡Váyanse! ¡Vete, mierda! ¡No! ¡Salié volando! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjate, déjate! ¡Ah! ¡Joder, puta! ¡No! ¡No! ¡Volveré! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo una vida, mi cuido! ¡No! ¡Ahí voy, rojo! ¡Voy por ti! ¡Ey! ¡Wow! ¡Toma! ¡Selta, selta! ¡No! ¡Oh! ¡Qué tiquí! ¿Eso es posible? ¡Te quiso tirar, te quiso tirar, te quiso tirar la de la hechiza, weón! ¡No, no puedo, weón! ¡Me voy, no voy! ¡Ah! ¡Me rompí el cuello, hijos de su puta madre! ¡Nosotros a la derecha, no! ¡Me rompe el cuello, weón! ¡Dios! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡De aves para arriba! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿De aves para arriba? ¡No, no, no! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, hermano! ¡Pero la pelota ponía atrás! ¡Todo se puede! ¡Permiso! ¡Pártame! ¡La mierda pasó! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ey! 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 Sáquese de acá, sáquese, sáquese Sáquese, sáquese Métela, métela, métela Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó con la pelota? Un hechicero lo hizo La tengo A la mierda Oye, ¿por qué salgo volando yo? Ah, no, weón Coño A la mierda Somos la máquina de matar, somos una máquina de matar Nooo Bien, 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 bien Vamos Ahí voy No te creo Uy, no la contó Eh, nooo Nooo Bien, caramba Ahí voy Ahí voy No Eso Vamos, ancestros Ay, que wey Soy mapa Jugo 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 Jugo